Un trabajador de un supermercado sufrió un accidente laboral, su mano quedó prensada en una máquina para hacer tortillas. El herido fue trasladado con todo y máquina al Hospital del Seguro Social del Seco, pero ante la gravedad de su lesión no quisieron atenderlo. Los elementos de suma tuvieron que liberarle la mano con ayuda de herramienta especial afuera del hospital y lo trasladaron a traumatología y ortopedia aquí en la capital de Puebla. Aún se desconoce su estado de salud.